A ver pues, vamos a entrar por acá por el río de... Del... Damasco Damasco Luego que sacamos otra compa para dar noticias por ahí, con banda Pero lo estamos sacando acá porque es otro camarada, por acá un fans de los que nos siguen Son los peores tríos de guitarras y vamos a tratar de compartirlo por ahí Vamos a verlo Vamos a ver como le que les parece pues A ver pues, ¿sí? Música 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 El mini licenciado El mini licenciado ¡Te luego! ¿Te quedan perdidos? Espero que les guste